Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la piloto de pruebas de Williams, Susie Wolfe bueno, como ustedes saben, Susie Wolfe confirma que el nuevo Williams tiene un gran potencial y está muy satisfecha la mujer piloto de Gran Bretaña con el desempeño del FW37, como sabemos, hoy día en Cataluña se estrenó con el FW37, que ya lo mencioné y bueno, tuvo un encontronazo con el brasileño de Sauber, el debutante Felipe Nacer y acortó la sesión vespertina de los dos corredores y fue bastante, así que casi dos tercios de la jornada tuvo un incidente con el brasileño debutante y bueno, dio más de 80 giros en la... en el... hoy día en Cataluña y... y bueno, es una muy importante cantidad de vueltas que ha dado la nueva piloto de pruebas de Williams así que, felicitaciones a ella y al equipo Williams por... el trabajo que han dado así que espero que puedan ir mejor en la próxima tanda bueno, eso ha sido todo esa fue la información no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos camifuera ¡Gracias! yagre yagre